Causo Fuse con escudo, güey, lo más pendejo que he hecho en toda mi vida ¿Sabes qué, güey? Mira, ya, yo lo voy, espérame, tú revienta esto, güey Ay, pendejo, espérate, güey Voy a entrar al chile Aguas, no, voy a entrar, güey Yo quiero entrar, yo quiero entrar, güey Hazte un poquito más para abajo que te va a matar, güey, te va a matar Oh, todos los pinches balazos, güey ¿Has visto eso, güey? Me la rifé, güey, me la rifé Ah, güey, güey, güey Me quieren chingar, no pueden, me quieren, me quieren Dame, puto, dame, dame Uy, ya, uy, ya, baby Uy, ya, uy, ya, baby Uy, ya, uy, ya, baby Va a salir, güey, va a salir Hay uno que hizo un agujerito, güey Yo te estoy dando las pinches kills, güey Cállate en la verga Hay uno ahí, güey, sí, sí, yo la vi Ah, Brandon ya está muerto, güey Desmadrame la trampa No, no, ya, ya, olvídalo, güey Bueno, es que no, no, es que si me agacho poquito Me dan en la show Es que si me agacho poquito me matan, güey No, 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 no Sí, güey Te deberías de meter por atrás de mí, güey Donde están las escaleras y le das, güey ¿Sabes dónde, no? Esta Sí, 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 sí Va atrás ahí una ventana, güey Hace ahí un huequito y te lo chinga Que ahí sigue el güey aferrado Tú me dices cuando, Lalo, pa' marcártelo bien, güey Ya se fue, güey No, güey, se fue Sí, me chivirán Me gusta bailar en el tapete, güey Y es que ahí hay otro, güey Trucha por ahí, Lalo, no Aquí ya no, ya ni te asume Viste todas las balas para desmadrar Un pinche tapete, güey No, güey, me regreso Ah, están todos ahí Mira, me la rifo, güey Y te la dedico Ay, lo desmadraron Qué jotos Nah, viste, sobrando Nah, pichis, jotos, maricones, mamahuevos Chupa varga En vista del éxito no obtenido Está adentro, güey Necesito que te la rifes, güey Uno está en el tren, güey Uno ahí En el tren, güey Ahí, chingatelo Por fin, por fin, por fin Trabajo en equipo, güey Me sacrifique, güey Ahora sí, ahora sí, Lalo Lalo, ahora sí Dí que me sacrifique, güey Por el equipo, güey